Pues bienvenido seas al capítulo número 62 de Star Diwali, te preguntarás qué está pasando aquí no que se supone que ya ibas a tener plantado la carambola realmente esto lo estoy grabando en circuito normal, ya ves que anteayer te publiqué capítulo de Star Diwali, después al día de ayer te publiqué Fallout 4, Skyrim y probablemente también una de las guías de Kenshi que aún no edito pero espero poder editarla para publicarla y como ahorita tengo disponibilidad creo que puedo aventarme a grabar dos capítulos, por eso dije oye y si mejor lo que les dije los hago aquí en este capítulo y avanzamos en el siguiente, de todos modos creo que voy a hacer varias cositas, te dije que tenía que comprar con Robin las chimeneas, ver dónde iba a decorar, probablemente también le compremos el catálogo de tintes, vamos a llamarle el catálogo de tintes que tiene Pierre, que es donde se compran los pisos y paredes, simplemente le puse el catálogo de tintes porque sí y lo que importa ahorita es ya iniciar directamente se acariciando a los animales y por supuesto sacando las semillas de carambola del invernadero para poder plantarlas. ¡Gracias! 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 Ay bueno ahí lo tienes, 200 trufas que conseguimos porque probablemente no se las quitamos el día de ayer, de hecho hoy tampoco acaricé a los cerdos, no los acaricí para nada. y van a estar un poco enojados conmigo, quítate de aquí por favor, déjame entrar, hay que organizar un poco todo esto como viste intenté ir con Robin para que me mejorara la cabaña que ya terminó, impuestos ¿por qué me dice que cero ahora? miércoles 3 creo que dice que fueron deducidos y todo eso, es la factura factura repetida yo creo no la tomé el día de ayer y ahorita la estoy tomando y por eso me dice semejantes cosas si yo me paro ah un sitio rodeado por chirivías ya veo, ya veo bueno, sabemos que ese teletransportador funciona y me puede llevar unos pasos más arriba ahora sí, el día de mañana vamos a ir con Robin, ya tengo la piedra porque viste que me fui a farmearla ya tengo la piedra nos vamos a ir con Robin le vamos a pedir que nos mejore la cabaña a nivel 2 para poder llenar un búho otra estatua de búho más recuerda que ya teníamos una bueno, me agrada, me agrada dos estatuas de búho entonces una vez que tengamos la cabaña mejorada la vamos a llenar de hornos de madera y de hornos normales y también, no sé de aceiteras o de cualquier otro tipo de maquinitas que nos sirvan para procesar hablando de maquinitas recuerda que teníamos que hacer toneles ay, aquí no antes de que yo me empiece a poner a acomodar todos los ítems en los respectivos cofres tenemos que hacer toneles mira, y también darle color a los cofres no le hemos dado nada de color ¿cuántos toneles? 104 habíamos creado 60 ponle tú que la bodega nos haya venido con 10 creo que vino con 12 o con 15 pero vamos a decir que vino con 10 tenemos en total 70 toneles yo creo que sí vamos a tener que hacer los 104 toneles porque apenas tendríamos 174 siendo muy optimistas tendríamos los 180 toneles que necesitamos por lo menos 180 toneles bueno, vamos a hacerlos todos ¿por qué? toda esa madera desperdiciada bueno, ahorita no le daré los los colores que necesitan vamos a acariciar a los animales y vamos a ponernos aquí a ordenar todo lo de los cofres es jueves 4 6 de la tarde perdón, 6 de la mañana cumpleaños de jazz le vamos a ir a dar un obsequio también ah, y por cierto si te preguntas ¿cuántas semillas de carambola le compré a Sandy? fueron 300 semillas de carambola lo que le compramos me sobraron 11 pero por lo menos ya todo está plantado y esto es el dinero que me queda 3.91 mil 12.50 y apenas estoy llegando con Robin ¿por qué? porque me entretuve farmeando madera recuerda que inteligentemente de nuevo me gasté toda mi madera en construir toneles por lo tanto me quedé sin madera para el tema de la cabaña ya conseguí madera vamos a mejorar construir por supuesto y ahora pues que se la ponemos aquí tarda 2 días y en 2 días nos pondremos con ello ya también traigo encima me sobraron 50 unidades de madera también traigo encima el regalo de Jazz que es esta pingüícula de las tierras altas en calidad plata ay no va pegadita Vincent sí regalo de cumpleaños ¿qué detalle? hablamos con ella ¿te gusta cuidar bien a los animales? tenía curiosidad cállate Vincent ahorita me interesa hablar con Jazz 38 puntos y 5 corazones bueno se puede decir que 6 corazones ya tenemos con ella después de lo que hemos hecho ahora sí como no tenemos más tareas podemos ir directamente a seguir organizando todo esto porque es un desastre es que tengo un desastre ahora mismo muy bien me encontraba aquí levantando trufas porque ya terminamos el día acuérdate que era bueno no me acuerdo realmente qué hora qué hora te dije cuando iniciamos el corte o adelanto no sé qué hice no sé qué habré hecho honestamente ya veré qué hago al momento de estar editando en el video me puse a acomodar toneles yo creo que fueron los 104 toneles hay 54 toneles por línea me acuerdo que también me comentaron eso en el capítulo pasado hay 54 toneles por línea tenemos ahorita aproximadamente unos 200 toneles necesitaría contar bien porque me quedé a la mitad de la línea en una no se completó 76 trufas con las que nos acabamos de poner ahorita 287 así es traigo un regadero aquí porque andaba acomodando los artefactos andaba acomodando dichos artefactos creo que los voy a poner acá en la bodega de la casa y también por extrañas razones se le quitó la decoración que tenía esta cabaña no sé si lo notaste pero ya no tenía decoración así pues también le di un poco de color a los cofres los que tienen que ver con cultivos son morados los que tienen que ver con herramientas gemas minerales son negros también pues aquí que metí los corchos y el elixir de vida que acaba esto también es negro entonces para que se vea un poquito mejor ahorita que le ponga las luces bueno cuando le ponga las luces no ahorita ya que lo de las luces necesitamos pilas no tenemos pilas porque no ha llovido con tormenta ese es un enorme problema y por lo de la bodega te digo que quedó de esta manera igual como ya te estoy enseñando esto entonces tal vez haya un corte directamente porque te digo no fue gran cosa simplemente estuve guardando más ítems estuve acomodando los toneles que hicimos todo esto entonces te digo hay 154 108 162 si hay aproximadamente unos 200 toneles ahorita por ahí ya podríamos poner el vino oye ya podríamos poner el vino entonces vamos a poner un cofre aquí porque sí es mejor que se estén añejando unas 200 botellas a que no se esté añejando nada ¿verdad? vamos a darle un color café por acá ponemos el tonel y vamos por la carambola de una vez son las 12 ¿cuánto vino rico hay? 388 vinos de carambola au pues entonces todavía no lo puedo poner quería quiero que todo se añeje de golpe no puedo permitirme añejar una parte y otra parte no entonces son 388 falsa alarma necesitamos más madera noble aproximadamente otros 100 toneles más más madera noble más madera normal vamos a guardar únicamente los artefactos cualquier cofre me vale ahorita cualquier cofre este ya cuando tengamos aquí abajo más o menos decorado todo lleno de toneles ya veré si cambio estos cofres y a dónde los moveré pero por ahorita creo que este es el mejor sitio que les podría dar un cofre de artefactos luce bien estas como son semillas se van a ir al cofre de semillas este como es el cofre de construcción aquí van a estar el kit de cocina y ya vámonos de acá las pinturas papel tapiz sí sí verdad papel pintado como que los quiero tirar ¿sabes? porque o a ver si se lo pongo aquí bueno creo que lo acabo de desperdiciar pero pero está bien bueno lo acabo de desperdiciar hay que ponerle este así mínimo para no traerlos ahí cargando y quitarle ese color feo que tiene por defecto la pared aunque no se ve nada lo sé no se ve nada Robin yo creo que hoy acaba de terminar nuestro trabajo o apenas hoy le entregamos las cosas para que se ponga a trabajar dice que mañana lloverá pero en la isla jengibre aquí no tenemos 371 mil de oro es viernes a las 6 de la mañana y me voy a disponer a ir a las como a las 8 de la mañana a la casa de Ezequiel oye mira cómo se ven los junimos recolectando el bambú ¿cuánto llevan de bambú ustedes por cierto? se ven chistosos tú te puedes quedar aquí viendo los junimos y se te pasa el tiempo rápido oh mira nada más ya vamos por 3 mil unidades de bambú fíjate esto es un desastre dirás no te da gusto no mucho bueno sí no porque porque eso solo me aumenta el número de carambolas el número de envasadoras que tengo que construir es que tenemos muchos recursos estancados mientras no tenga por lo menos dos cabañas de envasadoras no va a funcionar también te preguntarás por qué forzosamente una cabaña de envasadoras y por qué no puedo hacer una cabaña de barriles es que ahí entra ya lo de saber qué es lo que quieres procesar en un barril y qué es lo que quieres procesar en una envasadora realmente el bambú no necesito hacer una comparación para saber que al ser un cultivo barato no vale la pena esperar 6 o 7 días para que se procese en un barril y te dé vino de bambú por muy extraño que suene el nombre no valdría la pena esperar 6 o 7 días lo mejor es esperar 3 días por la envasadora que se convierta en mermelada de bambú y todos felices y todos contentos 319 trufas 398 mil que nos da de dinero y esto sale en 9 días va a salir para el día 14 y después el siguiente lote me imagino que para el día 25 o 26 nos estaría saliendo también porque pienso que ha de tardar unos 11 días quizá 10 días en salir si está creciendo ¿verdad? bueno ¿qué es lo que nos recolectaron acá cada cabaña? mira tiene la Z shiitake que te dije que quería comprar también la Z shiitake era de primavera ¿verdad? bueno tampoco teníamos mucho dinero para invertir en la Z shiitake recuerda que todavía andábamos muy medidos en cuestión al dinero mira ya son las 9 de la mañana vamos a ver a Ezequiel porque estuve revisando su wiki y dice que el evento de 8 corazones sucede en la residencia Daniels quiero pensar que es su casa residencia Daniels a ver veamos residencia de los Daniels efectivamente entonces el evento de 8 corazones de Ezequiel sucede en su casa entre 8 de la mañana y 1 de la tarde de hecho todos los eventos de Ezequiel suceden en su casa entre esas horas y como es el único evento que nos falta de ver para que nos desbloquen la espada me gustaría venir a verlo lo antes posible si es que se desata no se desata pero ¿por qué? debe de haber clima soleado y lo hay estoy entre las 8 y la 1 de la tarde ¿qué significa esto Ezequiel? ¿dónde estás Ezequiel? ¿si te tengo al máximo? sí lo tengo al máximo ¿se puede cazar? no hemos hablado hoy no le he regalado hoy tampoco regalos semanales ¿qué significa esto? ¿será posible que ya tenga la espada desbloqueada porque viví su último evento? ah un evento Corín no me esperaba esto buscaba el evento de tu padre ¿sabes? dime ¿por qué estás tan nerviosa? ¿te encontraste a ¿cómo se llamaba la ninja esta? oh Annie ¿también visitas a veces la cresta? no tienes idea Corín vengo durante mi tiempo de descanso para desconectarme y relajarme un poco ven aquí siéntate a mi lado el aire fresco y los sonidos de la naturaleza son bastante relajantes ¿verdad? debes tomarte el tiempo para relajarte siempre que puedas Annie escuché que la agricultura puede ser un trabajo realmente agotador ¿cruz? ¿eh? ¿has oído eso? sonó como si viniera del este mmm eh mira allá es Helen sí, mira no, ese es Gio o tal vez será Helen es que no sé todos se ven iguales cuando están encapuchados mmm ¿a dónde ha ido? espera algo no está bien Corín Corín agarra un tablón suelto del puente Corín ¿qué piensas hacer con un tablón suelto? mantén tu cabeza abajo Annie estará aquí en tres dos uno hola ¿lo vas a golpear? lo sabía no se fue ¿predijiste mi ataque y lo esquivaste? fascinante tienes potencial ¿eh? ¿de qué estás hablando? ¿tienes el hábito de atacar a las personas sin previo aviso? mis disculpas toma déjame ser el primero en bajar mi arma no pretendo hacerte daño es un poco tarde para decir eso ¿quién eres tú de todos modos? ¿por qué nos atacaste? me llamo Gio y soy un aventurero me disculpo de nuevo por el ataque sorpresa cuando subí por acá noté un interesante ki vaya alguien vio mucho Dragon Ball un flujo de energía si se puede decir venía de este puente el ki que percibí era atento y diestro tuve que comprobarlo tú fuiste tú fuiste quien anticipó mi ataque incluso antes de que lo hiciera fue tu ki señorita ¿qué es toda esta tontería? todavía no es excusa para que intentes hacernos daño todo lo que hice es seguir mi instinto si intentas otro truco como ese será mejor que te cuides efectivamente tienes el potencial también percibo tu fuerte deseo de ayudar a los demás una votación inconsciente también un anhelo de algo más tu energía también parece bastante familiar tengo una oferta para ti entrena bajo mi tutela y podrás ayudar a otros en una escala mucho mayor de la que podrías haber imaginado si deseas considerar mi oferta ven al lado este del bosque de la aldea quien sabe tal vez encuentres lo que buscas ¿eh? ¿qué quieres decir con eso? se fue ah ¿cuál es su problema? ¿eh? ¿cómo sabías dónde iba a estar? bueno realmente no lo sé como dije solo seguí mi instinto entonces la pregunta fue ¿cómo sabía dónde iba a estar? sería la pregunta pero no voy a mentir ¿me sentí bien? su oferta mmm para ser honesta realmente sospecho de ese tipo pero mi instinto me dice que no está mintiendo al menos al menos y creo que algo me está llamando para ir a averiguar sobre esta cosa del ki para ser honesta espero que sea lo que he estado buscando sin embargo estoy un poco insegura sobre esta situación ¿crees que ese tipo es sincero? mmm si tú lo dices confío en ti supongo que nunca está de más intentarlo y si intenta algún negocio turbio usaré la espada de papá de casa para pelear con él oh hey creo que mi tiempo de descanso ha terminado mejor regreso hoy ha sido tan raro pero me alegro de pasar un rato con una amiga incluso si nuestra pequeña fiesta haya sido interrumpida gracias Annie eso seguro que fue raro Corín parece decidida averiguar más sobre lo que dijo Gio espero que tenga cuidado otro evento de Corín vaya esto me recuerda a los eventos de Ezequiel que me dejaron caer de golpe mmm no veo nada extraño pero pero Annie me alegro de verte creo que este es el bosque del este que nos habló el otro día puedes venir conmigo por favor me siento más segura cuando estás conmigo gracias Annie estoy segura que así todo estará bien bien vamos así que has venido la llamada parece ser más fuerte de lo que esperaba no me malinterpretes no he aceptado nada pero por favor dime ¿qué quieres decir con ayudar a otras personas en una escala mucho mayor? lo hacemos eliminando los seres peligrosos que viven entre la humanidad en este mundo espera ¿qué quieres decir con eliminar seres peligrosos y entre la humanidad? ¿quieres que que me que dañe otras personas? predije esta reacción escucha lo que tengo que decir hay verdaderas monstruosidades que existen entre los humanos a veces se necesita fuerza letal para suficiente vine aquí con la esperanza de encontrar una forma más grande de ayudar a otras personas y al mundo justo como dijiste en cambio todo lo que obtuve fue una oferta para dañar a otras personas como alguna alguna feliz villana apuñaladora nunca aceptaré eso vamos Annie ya acabamos acá Annie ten cuidado con la noche si realmente te importa su bienestar te sugiero que mantengas vigilante después de que llegue el crepúsculo bueno ahora que soy libre y lo puedo gozar te puedo seguir diciendo que venía molestamente a buscar la cascada que probablemente ya nos tiene desbloqueada el arma de Ezequiel que donde está la cascada bueno eso yo también lo quiero descubrir pero creo creo que es por este lado mira ahí está el cristal rojo nos vamos acá a la izquierda después es subir por acá no espera creo que es por acá subimos por acá damos la vuelta en U más adelante a ver por aquí después damos la vuelta en U de esta manera bajamos nos quitamos a ese fantasma de encima y entramos detrás de este árbol y aquí interactuamos con el dolor del padre espada desbloqueada madre del amor hermoso me cuesta 50 unidades de esencia espiritual porque me hacen esto vamos a ver 619 esencias espirituales que tenemos la espada galaxia hace de daño 80 a 105 velocidad más 4 y golpe crítico bueno realmente no necesito llevarme todo simplemente las 50 esencias que me pidieron para que me las llevo todas simplemente me va a ocupar más espacio dejamos eso por acá aprovechamos y dejamos los recolectables que nos hemos encontrado de regreso quieres que volvamos a repasar el camino entonces salimos cristal rojo nos movemos a la izquierda es que ahora oye de que se trata esto es una reunión familiar movemos cuidado perfecto quítate de aquí no fallé bueno seguimos directo a la izquierda después tomamos el camino de acá arriba y giramos en U acá adelante pues ahí ya se está viendo el árbol rosa al que vamos acá entendí que cada altar que hay oculto nos da acceso a distintas armas dependiendo con quien hayamos maxeado la amistad este árbol en específico al que nos acabamos de meter tiene esta reliquia va a haber una variedad diferente de reliquias dentro de las cascadas y todas son con un propósito diferente en este caso esta cascada mágica es para la amistad con los aldeanos cascadas míticas del compañerismo aquellos que unen lazos con sus vecinos y comparten alegría y tristeza son bendecidos por Yoba esta cascada afecta en específico a Ezequiel y a otros cuantos NPC algunas otras cascadas van a afectar por ejemplo a Corín o a Torts entonces ya me explico están como clasificadas para cada uno vamos a comprar dolor del padre velocidad más 1 defensa más 10 golpe crítico más 25 y peso más 11 uy es una ay puedo seguir comprando infinitamente vaya puedo seguir comprando infinitamente comparemos el arma velocidad más 1 defensa más 10 peso más 11 golpe crítico más 5 golpe crítico más 25 velocidad más 4 velocidad más 1 y 120 a 140 80 a 105 ¿qué tan rápido se mueve? bueno se mueve rápido para decir que tiene un peso más 11 se mueve casi a la misma velocidad que que la galaxia ahora que ya tenemos un arma a ver probémosla no sin antes llevarme esto un tiro un tiro un muerto y con la galaxia no era así un tiro un muerto esquivo 168 ¿te imaginas si nos hubiéramos ido por la build de crítico? acá tenemos causas un 15% más de daño todos los ataques causan 10% más de daño ¿te imaginas si tuviéramos el daño crítico? bueno las probabilidades de sacar daño crítico te aseguro que no habría enemigo que no matáramos de un golpe a excepción de los jefes claro si ya no me pega el efecto de hambre he triunfado en la vida dirás ¿por qué? por la inmunidad inmunidad más 12 tenemos un 120% de probabilidades de que no nos pegue ningún efecto negativo de ningún enemigo por lo tanto ya no es necesario venir acá con ginseng debido a que tenemos una inmunidad bastante alta he sido liberado podemos andar aquí tranquilamente como si fuera un paseo de domingo por la tarde que tranquilidad ahora ya no va a ser ningún problema el hecho de no traer ginseng para quitarme el efecto negativo del hambre y no solo eso que en las misiones que nos dé el señor Ki de explorar X o Y cueva porque han sido invadidas las nuevas misiones me refiero ahora tampoco me van a poder pegar el efecto de hambre ahí que era lo que me hacía salirme anteriormente bueno estoy bastante feliz ahora imagínate la espada de Maeve Maeve su espada puede causar hasta 200 de daño y casi no tenemos amistad con ella bueno el día de hoy se nos fue con estos eventos con venir por la espada pero estoy satisfecho con los resultados mira me voy a llevar todo eso estoy satisfecho con los resultados ahora el resto del día lo seguiré ocupando en organizarlo de mis cofres y eso hasta que hasta que vuelva a ser de noche no me he encontrado a Daya ahorita que lo mencionas Daya ¿dónde estás? ya que ando por aquí me gustaría me gustaría darte un regalo Kiwi y Gio Lola y Gio Kiara la que me pasó a un lado ¿dónde estará Daya? Daya y Flor viene por el teleférico aquí estás dime ¿te gusta el que traigo? Garra del Diablo Violeta sí es su favorita justamente 225 puntos Daya por favor te debo gustar mucho ¿no? me encanta esto gracias gracias a ti Daya por existir la señorita Lenny es mi ídolo es divertida y salvaje pero lo tiene todo controlado ¿de dónde sacas que es salvaje? ¿cómo lo hace? ¿y ahora? 85 puntos casi conseguimos un corazón completo casi me gustaría más garra del Diablo como esa ya que al parecer podemos crecer rápidamente en amistad con ella hoy está lloviendo en la isla jengibre pero no es suficiente excusa para ir le gusta la miel el café y el sashimi miel café y sashimi pues no mejor le doy sashimi Centrini me gusta esto gracias hablamos contigo a ni me he vuelto a regañar mamá puse una araña falsa en la sopa de la señora Lenny y casi le da un infarto pensé que había dicho que era una chica ruda mamá se enfadó más conmigo por usar esa palabra que por la araña y se pone a llorar a ver 227 puntos estamos a dos escasos corazones con Trini para maxearla en amistad recuerda que ella también nos da un arma entonces yo seguiré arreglando lo de los cofres vaya aquí tenemos dos patas de ladrón que son calidad daga entonces me voy a deshacer de una la tiramos y tenemos dos nuevas armas o mejor dicho tres nuevas armas para organizar ya tal vez no se note mucha diferencia o tal vez si la notes pero aquí ya no están los dos cofres que estaban de este lado ni el cofre que estaba aquí ya pude despejar todo eso ya solo me queda esto de los pescados ya me queda aquí que es el cofre de ítems de la isla jengibre esto que le tenemos que dar un pequeño lugar igual el cofre de las flores que voy a tener que hacer por acá que me da hipogente de nuevo tenemos anillos la leche que me regaló sandy por primera vez unos cuantos anillos botas espadas que tengo que tirar pescados acá ya hay flores flores y unos cuantos productos en calidad de iridio que si tengo que mover algunas gemas y pues huesos que los tengo que cambiar de lugar la perla también pero todo esto va a ser asignado como unas cosas como parte de decoración y otras van a ir en el mueble que nos tiene que dar robin para poder meter sombreros zapatos anillos todo eso lo quiero meter ahí a ver el cofre de armas que es este vamos a dejar esto y también nuestra espada galaxia total aquí está y por supuesto ya tenemos un cofre ah si es cierto esto debe de llevar ¿lo pondré con color morado? yo creo que que no o tal vez un color morado más oscuro estos dos vamos a ponerlo en un color morado más oscuro porque son ítems que contienen calidad iridio de los recolectables y por eso pienso que está bien en un color más oscuro ya es la 1.10 de la mañana tenemos que irnos a dormir fíjate yo sabía que este capítulo iba a ser más que nada de organización pero poco a poco pues sí 60 capítulos ¿no? los ítems de 60 capítulos están aquí no son fáciles de acomodar vámonos a dormir vámonos a dormir ¿quién eres tú? cumpleaños de Martín no tengo la menor idea de quién sea Martín a ver alguien ilumíneme por favor ¿quién es Martín? ha de estar abajo porque en mi vida he escuchado ese nombre Martín Martín aquí estás vaya al parecer ya le he dado regalos y ¿me puedes explicar de dónde saliste tú? verano 6 hemos hablado con él le gusta cumpleaños pues ahí está él es Martín el problema es de ¿quién es Martín? esa es una excelente pregunta bueno ni revisando casa por casa me aparece aquí un tal Martín ahora veamos en las casas de aquí pues gente estoy en problemas porque ya ya busqué en todo esto y la verdad no hay ningún Martín ¿de dónde salió ese tipo? ves acá dice Lois Jacob Baidín Rosa pero no hay ningún maldito Martín por ningún lado ¿pero quién es Martín? déjame ir a ver de la wiki porque no tengo idea ya creo que me he iluminado un poquito Martín trabajaba en Joja ya acabo de leer su wiki trabajaba en Joja se llevaba muy bien con Claire la cajera y me acuerdo ahorita de un comentario que me decía tienes que reconstruir el cine para que Claire y me dijeron el nombre de otra persona regresen al pueblo creo que el nombre de esa otra persona era Martín entonces para que Martín vuelva al pueblo necesito reconstruir el cine y lo tendremos disponible mientras tanto realmente Martín no existe por ahora bueno me agrada haber llegado a esa conclusión bueno 57 trufas por el momento tenemos que ir a ver a a Robin claro ¿cuánto dinero se traduce? 470 mil este cofre también ya lo puedo quitar simplemente necesito saber dónde voy a colocar las trufas es que ocupamos a Robin ya urgentemente mira hay algo que te quiero enseñar nosotros tenemos que atravesar aquí por el cultivo de bambú llegar a la parte inferior de la granja y esta zona creo que ya sé ¿te acuerdas que te había contado que necesitábamos hacer establos y esas cosas? tenía pensado hacer establos aquí pero igual no crees que se vería mejor como una zona costera o sea poner varios estanques en esta área poner los cofrecitos aquí donde guardemos el pescado todos los moluscos que vayamos atrapando yo me lo imagino ya iluminado con lámparas de calavera de iridio algún pasillo por aquí colocamos los estanques en orden este sería un pasillo para el bosque que está aquí abajo la entrada a las cuevas que todavía le falta mucho para que se llene la entrada a las cuevas creo que quedaría bien aquí unos 3 4 estanques pienso que caben 4 estanques 1 2 3 4 creo que si el cuarto alcanza a entrar pero por lo menos 3 estanques nos caben seguro y ya entonces en esta parte de aquí pondríamos establos y en esta parte de acá si cabe algún corral o establo también lo podríamos meter recuerda que ya podemos eliminar arbustos este creo que no si ese no se puede ya podemos eliminar arbustos tampoco este se puede este si y van a tardar mil días en volver a aparecer mil días tres años aproximadamente si yo hago esto ya podemos despejar totalmente la zona esta también se puede quitar y ahora si podrían entrar cómodamente todos los estanques que querramos el problema ahorita es que para construir un estanque pues necesitamos la maravillosa piedra y no tengo ni piedra ni madera por estar haciendo todo lo que he hecho ay no también como tengo un poco de dinerillo podría estar invirtiendo en más establos de cabras y eso pero volvemos a lo mismo no tenemos ni madera ni piedra para construir establos y diría bueno entonces para sacar dinero podría procesar en envasadoras pero volvemos a lo mismo no tenemos ni madera ni carbón para fabricar más envasadoras bueno si carbón tenemos 300 piezas en un cofre pero no tenemos madera para fabricar más ni piedra así que nuestro propósito prácticamente no ha cambiado tenemos que conseguir muchísima cantidad de madera y de piedra o sea cantidades realmente obscenas tantas que deberían de poner uno de estos videos en la página de xvideos porque realmente necesitamos una enorme cantidad de madera primero vamos a comprar a ti necesito un mueble por favor robin no me lo quiere robin infeliz porque no me vendes ese mueble tan horrible no me lo quiere vender magic rude black charming sapling no dice nada de que me beneficie para lo del leñador ¿sabes? simplemente me da una leve descripción a ver esto no es que simplemente es una descripción genérica del ítem no menciona que nos dé una bonificación en concreto hacia alguna habilidad tampoco prácticamente la tendríamos que plantar para descubrir que es lo que da mira eternal bond oh ¿en serio puede iluminar? bueno lo descubriremos si la llevo a plantar por aquí tenemos no no menciona nada que haga algo importante no lo menciona claro lo estoy intentando entender así de manera genérica no lo estoy entendiendo con exactitud por eso ni siquiera hago el esfuerzo en intentar traducirlo ya sabes que soy un fracaso y soy humillante en ese aspecto por este lado tenemos el arbolito de navidad y no nada la falta que me hace ahorita el mueble para guardar anillos vamos a comprarle el mapa mundi y vamos a comprarle no sé la televisión de plasma vamos a comprarle el catálogo de muebles créeme que ahorita no me faltan ganas de comprarlo 200 mil que gastaríamos no debo de relajarme chimenea de piedra de fogón cuál crees que le vendría bien vamos a comprar dos de estas bueno debo de comprar de una en una dos de estas y probablemente dos de estas es que quiero comprar una de fogón también sí una de fogón y con eso creo que estamos bien la cama la cama es horrible vámonos ya uh Coraline ¿a dónde vas? Judy también tú Abigail necesitamos entrar aquí Pierre vengo por algo muy importante vengo por el catálogo de o sea que simplemente se llama catálogo bueno lo compro 30 mil 30 mil que nos acaba de costar ahí tiene trufas de algodón no está la de la seta esta verdad semillas de mandioca semillas de calabaza moscada corte de bambús semillas de espárragos espárragos tardan 5 días en madurar no menciona que sigan produciendo ramo de flores semillas de cebollino de algodón kit de pepinos mira venden pepinos semillas de grosella ah oye que no la grosella es de otoño bueno obviamente esto es del mod plantalas en verano tardan 13 días en crecer y continúan produciendo ¿por qué querría plantar grosellas en verano si las puedo plantar en otoño? semillas de guisante semillas de kiwi semillas de lexuga mira lexuga semillas de agave vaya hay agave oye quiero agave plantalos en primavera o verano tardan 8 días en madurar ay me gustaría el agave sinceramente pero tampoco tenemos pilas para construir más aspersores de iridio y poderlos colocar en nuestra granja que tenemos en el bosque de la cresta es que estamos muy limitados no ha caído ni una sola tormenta en cuanto caiga una tormenta voy a encadenar totems de lluvia ya lo tengo bien claro pero mientras tanto no podemos permitirnos más semillas porque no tengo aspersores para regar los cultivos he de decir que me gustaría plantar agave quisiera saber imagínate un vino de agave estaría rico semillas de frijoles blancos semillas de ocra semillas de orégano de perilla de coalza de frambuesa y esto cuesta 500 cada una semillas de setas pollo de los bosques de setas pollo mira pollos en semillas se pueden plantar semillas de wasabi semillas de calabacín el wasabi tal vez calabacín también no sabes que quiero el agave vamos a posponer nuestra compra del agave porque estamos a 6 todavía no es que se esté acabando el verano yo creo que ya a finales de verano podemos comprar semillas de agave ¿habrá alguna otra misión diferente? jardín de hadas Sofía desde que era niña quería mi propio jardín de rosas hadas ¿alguien puede ayudarme? Sofía ¿estás mal de la cabeza o qué te sucede? tanto medicamento ya te está afectando la rosa hada es una flor de otoño Sofía ¿cómo voy a poderte ayudar en 23 días si no tengo acceso a la rosa hada que estamos en verano? Sofía ¿qué te pasa? la famosa tortilla de gus tengo ganas de preparar mi famosa tortilla gigante pero necesitaré dos docenas de huevos bueno se la puedo aceptar y bueno no realmente no puedo porque recuerda que los huevos no los está recolectando el recolector automático entonces no sé si me lo haga válido esto como se recolecta al instante pues realmente no tengo opción yo creo que voy a tener que pasar de ambas misiones porque no no sé a Sofía qué le sucede tiene la percepción del tiempo totalmente alterada cree que estamos en otoño no puedo pero hablando de Sofía vamos a visitarla a su casa a ver si con suerte se me desata el evento porque desde hace tiempo que yo quiero saber pues qué pedo con la historia de Sofía ¿no? ¿Sofía? ¿por qué tienes esos ojos? ah son gafas ¿verdad? son gafas la gente viene al acantilado frente a mi casa con bastante frecuencia muchas gracias Sofía déjame ver si se desata por aquí efectivamente tenemos evento espero que me puedas continuar mencionando por qué estabas llorando la medicación que tenías todo quiero saber detalles Sofía oye tú estoy revisando mis barriles esta columna de aquí será envejecida calidad de iridio el próximo mes sabes que tengo nombre ¿verdad? ¿por qué me dices tú? y mira ya en un mes le llega calidad de iridio quiere decir que ya tiene un mes añejando aquí ¿cuántos toneles tienes? 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5 40 si son 5 no son 6 son 48 son 96 96 toneles están añejando una buena cantidad mi mamá y mi papá los hicieron oh está bien por favor no te sientas mal oye vamos arriba yo yo quiero contarte un poco sobre mis padres creo que ya sé por dónde van las cosas esta fue la habitación en la que me encontraste la última vez es la habitación de mis padres entra nunca terminé de empacar y mover sus pertenencias creo que parte de mí pensó que se irían realmente se irían si lo hacía ellos mi mamá y mi papá hubo un accidente automovilístico fue el 4 de otoño mis papás fueron a un viaje de negocios se fueron por todo el día y no contestaban su teléfono fue extraño esa tarde alguien tocó la puerta delantera fui saludada por el alcalde lego y sigús con lágrimas en sus ojos ellos me dijeron que mi mamá y mi papá gracias estoy bien tú y Scarlett me han ayudado tanto a pasar por esto estoy realmente feliz que tengo amigas como ustedes sé que mis padres estarían orgullosos si me hiciera cargo del viñedo en su lugar es mucho trabajo pero es todo lo que tengo de ellos ¿qué debería decir? estás haciendo un gran trabajo gestionando el viñedo quiero hacer todo lo que pueda para ayudarte la verdad las dos son bastantes opciones muy tontas vamos a decirle esta gracias tuve que aprender muchas cosas nuevas fue realmente difícil al principio pero siento que crecí como persona sé que esto suena fuera de lugar pero quiero restaurar la habitación de mis padres ¿crees que me podrías ayudar? ¿qué debería decir de nuevo? seguro te voy a ayudar voy a recibir algo a cambio ¿quién fue el encargado de hacer las opciones? me gustaría saber pues si hay que decirle esto seguro te voy a ayudar ¿realmente vas a ayudarme? vuelve la música sí ¿a qué se debe la alegría después de tan lúgubre ambiente? estoy realmente emocionada ciertamente eres la mejor Sofía no te entiendo no quiero presionarte con todo tan repentinamente comenzaremos a organizar las cosas mañana 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 ayudaré a Sofía a mover cajas en su casa entonces supongo que regresaré mañana por estas horas ¿verdad? bueno vamos a acá al catálogo de cosas que tenía para nosotros recordemos que nos vende vino luna azul y vino luna azul añejo ya sé le voy a comprar uno de estos cuando tenga mi zona de exhibición lista o varios de estos a 28 mil y los voy a exhibir así como pequeños trofeos oye que tú no me vendías aspersores de iridio yo me acuerdo que sí o lo estaré imaginando probablemente lo estoy imaginando Sofía también tiene una máquina de coser guía del diseño de vestuario aplicaciones de cosplay y por este lado Sofía está trabajando en un conjunto de cuero marrón oscuro cuero marrón oscuro y por este lado no hay nada más más que la la máquina de coser oh disculpa Sofía solo implementa estaba viendo a ver si tenías un aspersor de iridio ¿lista para ayudarme mañana? sí pero primero tengo que hacer tareas en mi propia granja necesitamos acomodar los muebles recién comprados aunque me encanta el diseño que tiene por fuera me recuerda mucho a los sims 3 fue la granjita que estábamos haciendo en el invernadero maldita sea juego de los sims 3 dirás ya no sirve pues la verdad me intenté meter hace como no sé fue recién que cambié de procesador me intenté meter y aún así se veía laggeadillo es que no sé si habrá sido la partida que se corrompió o fue que en de plano ya no podía cargar tantas entidades por medio de las plantas que sería raro que sería raro pero igual lo puedo volver a intentar probar si no quizá pueda hacer una segunda partida de los sims 3 e intentar de nuevo poner cosas en el invernadero a ver si le sucede lo mismo es medio tedioso también bueno no tedioso sino que es tardado llegar al punto donde ya estábamos en la serie habíamos visitado ya creo que China creo que también Francia la habíamos visitado y los cultivos teníamos ya varios también especiales teníamos la fruta de la vida y teníamos al pez al pez ¿cómo se llama este con el que se preparaba la ambrosia? pez de la muerte creo por ahí por ahí se llamaba bien tenemos varias cosas ahorita el catálogo que es lo más importante también hay que empezar a mover cosas aquí dentro como por ejemplo ah sí me acuerdo que me mencionaron un mod en un capítulo pero no me acuerdo en qué capítulo fue me dijeron que era un mod para poder mover las cosas de manera más exacta que no fuera así porque aquí se mueven por cuadrículas los objetos y muchas veces quedan todo desfasado y que este mod te permitía mover así por milímetros para que quedaran las cosas bien céntricas que no quedaran así extrañas como por ejemplo la chimenea que no puede quedar céntrica en la alfombra entonces ese mod podía hacer que quedara totalmente céntrica pero no me acuerdo en qué capítulo fue y por tanto no me acuerdo el nombre de ese mod me gustaría instalarlo también para poder tener una decoración más amena tenemos un relajo aquí en la casa vamos a llevarnos la alcancía que no nos devuelve nada a guardar esto oye ¿por qué no te puedo guardar? así está mejor podemos quitar esto también podemos quitar el esqueleto podemos quitar la máquina de coser y el sillón ya no vamos a poder volver a verlo de esta manera porque este skin fue gracias a al bugueo que tenían los mods al principio por lo tanto aquí está oye si se puede mantener esto es grandioso gente pues nada lo vamos a conservar te fijas que es una mesa que cuando la tomo es una mesa y aquí se ve como dos silloncitos me encanta me encanta ay bueno ya dirás no cambió nada pues efectivamente no no cambió mucho creo yo todavía hay bastantes cosas que necesitamos acomodar nos ha salido algo en especial bastante mal dirás ¿a qué te refieres? ahorita te lo muestro no te preocupes simplemente que me faltaron de acomodar unas cosillas claramente esto no se va a mantener así vamos a continuar con la tarea de arreglar la casa simplemente estoy colocando cosas por poner vamos a colocar el esqueleto ahí de momento la compra de la tele resultó catastrófica ¿por qué? porque ve esta es la pantalla de plasma pero se transforma en un castillo de oro al momento de ponerla ¿cómo ves esto? elegir canal ah o sea funciona como tele pero se ve como como un castillo de oro a ver si quiero ver la reina de la salsa oh increíble bueno pues nuestra tele es un castillo de oro ¿has tenido alguna vez un montón de carpas y no sabes qué hacer con ellas? sí yo también ya sabes cocinar sorpresa de carpa increíble bueno pues si funciona como tele tal vez me lo pueda mantener aunque se ve bastante extraño pero no me gusta nada el diseño por cierto tenemos un tipo de piso o de pared que es así como vitral mira ¿dónde está? ¿dónde está? oye este de ojitos malignos se ve bien me recuerda al capítulo de las chicas superpoderosas donde se enfrentaron a una esfera negra que tenía ojos por todos lados y fue cuando trasquilaron a bombón y de repente hasta el monstruo se empieza a reír de ella porque andaba toda trasquilada y eso este papel tapiz me hizo recordar a ese capítulo a ver mira se ve bien aunque le voy a tener que cambiar el piso como que resalta demasiado murado con murado por este lado acá creo que quedarían bien los vitrales una paredcilla ahí a ver cuál se ve mejor el otro se veía mejor pero ya después lo cambiamos hay mucho que hacer ah no sí qué rayos estoy haciendo aquí se va a terminar el capítulo yo diciendo hay mucho que hacer pero no aquí se va a terminar este capítulo todavía necesitamos ir con Robin decir que nos construye el cuarto de abajo el cuarto de arriba lo tenemos pendiente esos dos cuartos cambiar el piso de esto porque la verdad se ve se ve bastante mal necesitaríamos ya los muebles el catálogo de muebles me encantaría tenerlo con el catálogo de muebles encima le podríamos dar terminación a la casa ¿sabéis qué? estoy pensando en comprarlo es que sin el catálogo de muebles sé que cuesta 200 mil pero sin eso no vamos a poder decorar la casa al 100 y sí sé que esos 200 mil los podría invertir en otras cosas pero como vamos a pasarnos el tiempo farmeando piedra y madera creo que en ese lapso de tiempo podemos podemos recuperar ese dinero por lo tanto aquí finalizaría el episodio continuaremos en el siguiente también acomodando decorando espero que te haya gustado y sin más que decir me despido entonces hasta luego en el siguiente no Gracias por ver el video.